Hola amigos, bienvenidos a Comixeros. Les traigo un nuevo video. Este video va a ser diferente a los anteriores. Les quería comentar que yo aparte de ser un coleccionista, también me gusta participar en algunas promociones de empresas como Sabritas. Y en esta ocasión estoy participando en una que se llama Dedos de Queso por parte de Chetos. En esta promoción nos podemos ganar premios como una Nintendo Switch. Les voy a explicar un poquito de cómo está la mecánica para ver si quieren participar. En cada empaque, bueno no en todos, puede aparecer un código como estos y nos sirve para hacer un minijuego. Mi juego es muy sencillo. Tenemos un minuto para llenar el contorno de las figuras que nos aparecen, como se ve en el video. Y los códigos traen una numeración. Dependiendo de cuántas figuras formemos, los vamos a multiplicar por la numeración que viene aquí. En este caso si hacemos una figura, ganaríamos 16 puntos, si hacemos 2.32 y así sucesivamente. Les voy a mostrar los premios que podemos ganar. Aquí en esta parte tenemos una pestaña que es de premios. Como les comento, hay una Nintendo Switch. Hay una convivencia con Maurio Bautista. No lo conozco, pero bueno. Tenemos tenis, pantuflas, sudaderas y selfie stick. Si está el icono este amarillo del carrito, el producto está disponible y bueno, ya lo pueden canjear. Si no, cada semana se vuelven a resurtir la tienda y si juntan los puntos que aquí les marca, pueden cambiar el producto. En este caso les quería comentar que yo ya gané, o bueno, al menos en teoría. Yo mandé mis códigos, generé la cantidad suficiente y bueno, hubo la opción de poder darle comprar y listo. Ya le mandé a canjear, pero bueno, están en revisión mis datos. ¿Para qué hice el video? Primero, para que conocieran la promoción si no la conocían. Y segundo, para decirles cómo gané yo. Bueno, muchas veces en estos paquetes podemos realmente no encontrar el código y se vuelve un poquito frustrante. Porque si es, compras, yo compré casi 100 bolsas y no en todas venían. Venían una tira promocional o simplemente no venía nada. Así que es medio frustrante. Pero lo que yo hice fue lo siguiente. La primera vez que compré, compré 30 bolsas directamente con el repartidor. Y lo que hice fue intentar sentir el código. Con esto yo ya aseguraba que la bolsa estaba llena. Bueno, ya tenía el código. Si no sentía el código, agarraba y le regresaba el producto al mismo momento. Ahora sí que los iba tocando y si sentía el código, pues me lo quedaba. Y si no, él me lo cambiaba por otro. Obviamente no pude hacer esto muchas veces. Pero al final de cuentas, así aumenté la cantidad de códigos que pude ganar. Y con eso, pues ya me dio la oportunidad de ganarme la Nintendo Switch. Sé que a muchos les ha pasado que no hay todos los códigos. No todos los productos traen código. Pero bueno, a mí me sobraron unos cuantos códigos después de ganar la Nintendo Switch. Y ya no los voy a requerir. Así que, bueno, aquellos que quieran, les se los voy a regalar. Pero con una condición. Se tienen que suscribir al canal. Para, ¿cómo se llama? Para yo poderles mandar un mensaje con sus códigos. Tengo de diferentes cantidades. Tengo de 10, 7 y 4 puntos. Voy a ir repartiendo de 2 o 3 códigos por persona. Que se suscriban y espero que puedan seguir el canal. Espero que les haya gustado el video. Y que puedan conseguir su Nintendo Switch. Gracias.